Para que veamos la necesidad del fútbol en paz, me coloqué la camiseta roca de los 120 segundos del gato para hablar del Deportivo Cali. Porque ya es hora de dar un equilibrio al fútbol como tal. Una cosa es ser seguidor y otra cosa es la violencia. Y tengo que decir lo siguiente del Deportivo Cali con boca en la bombonera. Ahora, si al Deportivo Cali no le meten la mano, la Comebol le conviene más que pase boca que pase el Deportivo Cali. Lógicamente va a jugar en un estadio que es complejo y con un equipo que viene a ser campeón. Claro que Cali es el actual campeón del fútbol colombiano, pero con un presente en la liga terrible, pero con un buen momento en Copa Libertadores. El árbitro no da mucha garantía según su hoja de vida y según lo que hemos conocido de él, pero lo nombraron como central. Lo nombran poco, pero esta vez lo nombraron a Boca Deportivo Cali. Pero si al Cali no le meten la mano, porque conviene más que pase boca. Futbolísticamente al Deportivo Cali se puede traer el resultado que necesita para clasificar. Futbolísticamente tiene como ir con este Boca mano a mano. Por lo que ha demostrado el Cali en Copa Libertadores. No estoy hablando del Deportivo Cali ni de la Liga, ni de la Copa del Play, nada de esas vainas. Pero aquí es importante tener claro que existe una posibilidad por parte de los que manejan el fútbol que al Deportivo Cali le hagan su cuenticón. Y no estoy desde ahora sacando paraguas, no estoy desde ahora mencionando cosas negativas. No, estoy diciendo lo que muchos han pensado y lo que muchos han visto en serios partidos cuando habrá un equipo que tiene mucha taquilla contra un equipo que no la tiene, como el caso del cuadro verde y blanco, y la mayoría de equipos de fútbol colombiano. Son pocos los que pueden arrastrar y generar ese respeto ante la Condebol. Esperemos entonces que el grupo de Dudabel no sea desfavorecido y para mí, el fútbol tiene como sacarle el resultado al cuadro boquense. Lo leo, leo sus opiniones. Un abrazo.